Damos inicio a la clase del día jueves 24 de septiembre, ahora les digo que haremos jueves 24 de septiembre, ya se nos va septiembre, comenzó la primavera, a mí me encanta la primavera, me gusta el solcito, iniciamos la clase, estamos en el dosier número 6, dosier número 6, clase número 2 del dosier 6, y recuerdan qué estamos haciendo, cuál fue la última clase antes de salir esa semana de descanso, qué fue lo que hicimos. Estábamos viendo los pasos básicos del baile a la bandera. Exacto, muy bien, muy bien, por eso yo vengo de esta forma, vengo listo para bailar, ¿verdad? Ustedes van a necesitar pañuelos, cualquier pañuelo que tenga ahí a mano, no se complique, un pañuelo, este es una pañoleta, puede ser, sí, servieta puede ser igual, pero trate de buscar, no sé, un pañuelo de cocina quizás, una polera, no sé, ¿ya? Cualquier, bueno, cualquier cosa, la servieta igual le sirve, pero es que no gira, es el problema de la servieta, cuesta que gire, y cuando uno baila tiene que hacer girar el pañuelo. Creo que me sirve una bandana. Sí, sí te sirve una bandana. Necesitamos el pañuelo y también necesitamos una botella, una botella que va a simular como si estuviera la bandera ahí, ¿ok? Cualquier botella que tengan por ahí. Busquenla mientras, busquen su vasito de agua y vamos a comenzar. El objetivo de la clase de hoy será, vamos a repasar los, ¿cómo se llaman? Los pasos básicos, ¿cierto? El zapateo, el escobillado y cómo nos desplazamos y también vamos a iniciar el diseño de piso. Vamos a iniciar la primera vuelta, vamos a realizar media luna y veamos si llegamos hasta el escobillado, ¿ya? Veamos si llegamos hasta el escobillado, depende de la hora. Obvio, aquí nadie sabe bailar, estamos partiendo desde lo más básico, que eso fue la clase anterior, que era lo más básico, cómo moverse. Eso lo vamos a repetir igual ahora, ¿ok? Es normal que no se van a bailar, pero ahora es el momento para que aprendan. ¿Alguien aprovechó el 18 para practicar? ¿Alguien pudo aprender algo? ¿Practicaron o no? Más adelante, serán dos semanas más, tres semanas, por ahí se les va a avisar. Bien, Jimena. Súper. Yo creo que en dos o tres semanas más se entrega el video. Dígame cómo. Yo esto como, los años pasados era como coeficiente, ¿do y eso? ¿Esto no va a ser, va a ser como normal? Claro, va a ser solo una nota. Ah, ya. Para educación física, claro. Igual que la otra de Valencia Nicho y eso. Exacto. Ya. Exacto. Ya. Estamos listos. Vamos a iniciar. Primero vamos a hacer un breve calentamiento. Suavecito, un poquito de movilidad articular. Ya. Soy de guas hoy día. Me queda un poco corto el poncho, pero no importa. Primero. Trotando en el lugar. Trotemos en el lugar. Trote, trote. Suavecito. Trote, trote hacia adelante. Hacia atrás. Un breve calentamiento. Muevo los brazos. Circular. Muevo los brazos. Hacia adelante. Hacia atrás. Arriba, abajo, arriba, abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Trote en círculo. Trote en círculo. Trote en círculo. Vuelvo a mi lugar. Muy bien. Muevo muñecas. Mira. En círculo. La muñeca es circular. Sin dejar de trotar. Muñecas en circular. Sigo el trote. Trote hacia el lado. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Trote. Hacia el otro. Sigo mi trote. Muevo. Atención. Me detengo. Tobillo. Mueva el tobillo. Suave. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Derecha. Izquierda. Y cambia. El otro pie. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Bien. El pañuelo. Les enseño a tomar el pañuelo. Está al cuadrado, ¿cierto? Y podemos tomarlo de dos formas. Bueno, principalmente las mujeres tienen dos formas de tomarlo. El varón solo tiene una. Para las mujeres, miren. Pueden tomarlo aquí. En el centro. Justo en el centro del cuadrado del triángulo. Lo toman. Les queda así. Y ahí hacen un dos, ¿cierto? Como las tijeras en los dedos. Y ¡pum! Lo toman. Y ahí tienen su pañuelo. Listo para moverlo. ¿Ya? No lo tomen tan arriba porque la idea es que no se los caiga. Tómenlo ahí. Que les quede un cachito para que con la mano también lo puedan atrapar. Ese es para las damas. Y ahí lo mueven. ¿Ya? El pañuelo se mueve. Al ritmo de la música. ¿Ya? Pueden jugar con el pañuelo. Pueden coquetear. Pueden moverlo de arriba. Pueden moverlo más abajito. Ahí usted juega. Eso es de cada uno el pañuelo. ¿Ok? Y la segunda toma, que es para hombres y mujeres, es... Está el pañuelo al cuadrado. Toma una punta. Mira. Toma una punta. El pañuelo, ¿cierto? Está al cuadrado. Y tomo solo una punta. Y ahí, palma abierta, me paso el pañuelo por entremedio. ¿Cierto? Está mi palma ahí abierta. Y el pañuelo pasa por entremedio. Y cierro. Y ahí está. Muy fácil. Y ahí me queda listo. Esta es la forma que a mí me gusta tomarlo. ¿Ya? Lo dejo ahí. ¿Cierto? Lo tomé de la punta. ¡Pum! Lo tomo. Y ahí estoy listo con el pañuelo. Para bailar. ¿Ya? Teniendo eso, nos vamos a repetir, a reforzar los pasos básicos. Primero, miren. Recordamos, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Estoy de pie. ¿Cierto? Y para moverme, tengo que, si voy hacia la derecha, el primer pie que se mueve es el derecho. Primer paso derecho, lo sigue el izquierdo por delante. Segundo paso, siempre el pie derecho, siempre va adelante, si voy hacia la derecha. Y lo sigue el izquierdo. Derecho, lo sigue el izquierdo. Eso es para moverme, ¿ok? Estamos recordando, repasando. Entonces, repito. Estoy aquí, comienza la música, ¿cierto? Inicio, voy hacia la derecha. Primer paso derecha, lo sigue el izquierdo. Derecha, el izquierdo por delante. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ya? Hagan ese ejercicio, practíquenlo. Primer paso, recordar. Derecha, lo sigue el izquierdo por delante. Siempre por delante. Si voy hacia la izquierda, lo mismo, pero primero avanza el pie izquierdo y el derecho por delante. Izquierdo, derecho por delante. Izquierdo, derecho por delante. Hacia el otro lado, lo mismo. Derecha, izquierda por delante. Derecha, izquierda por delante. Hacia la izquierda, izquierda, la derecha por delante. Primero la izquierda, derecha por delante. Hacia el otro lado. Derecha, izquierda por delante. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos ahí o no? ¿Nos resulta? ¿Recordamos eso? ¿Los quiero escuchar? ¿Nos resulta? ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Sí. Ya, súper bien, entonces. Eso, recuerden que eso es para moverse. Cuando, por ejemplo, en la media luna, cuando nos trasladamos, nos movemos así. Cuando se hace la vuelta, se mueve de esa forma. ¿Ya? Recordar. Recordemos el escobillado. Recordemos el escobillado. Las niñas, ¿se acuerdan que las niñas pueden ser ahí abajito? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Son como dos puntitas hacia adelante. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Dos. Un, dos. O puede ser ahí, más simple. Más abajito. Un, dos. Un, dos. Como sacándole brilla al piso, así. Un, dos. Un. Un, dos. Un, dos. O puede ser ahí, un poquito más arriba. Un, dos. Un, dos. Lo importante aquí es que, por ejemplo, si escobillado con el pie izquierdo, ¿Ya? Todo mi peso se traslada al pie derecho. Y con este pie hago equilibrio y hago un, dos. Cambio al otro pie. Equilibrio con el otro pie y escobillado. Todo mi peso está en este pie ahora. Y hago un, dos. Cambio mi peso al otro pie. Un, dos. Un, dos. ¿Ya? Para el varón. Para el niño. Más arriba. Un, dos. Un, dos. Para el niño más arriba. Arriba. ¿Ya? Como dando el pie más arriba. Y cuenten. Un, dos. Un tiempo para subir. Un tiempo para bajar. Un tiempo para subir. Un tiempo para bajar. Para subir. Para bajar. Subir. Bajar. Y las niñas. Un, dos. Rapidito. Ahí abajo. Dos puntaditas hacia adelante. Un, dos. Una, dos. Un, dos. Un, dos. Un. Pueden tener su pañuelo. Comenzar a moverlo. Para que se acostumbre. Suelten la muñeca. Y ahí está. Ahí ya tiene el escobillado. El pie como que se cruza igual un poco. Ojo. Va como hacia el lado. Del pie que está en apoyo. Ahí. No se hace allá lejos. Ahí no. Ahí como que se cruza. ¿Ya? Y muevo el pañuelo. Muevo el pañuelito. Y el varón arriba. Ahí arriba. Uy, uy. Uy, uy. Uy. Arriba, arriba. ¿Ya? ¿Estamos con el escobillado? ¿Están con el escobillado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y sí? A mí me cuesta un poquito coordinarme. Eso es lo más difícil. Sí, pues lo más difícil. Pero esto es práctica. Sí, dale nomás. Al principio puede ser chistoso, pero después le agarramos la técnica, ¿cierto? Y nos va a salir hermoso. Podemos tener bailarines aquí, ojo. Lo importante del escobillado, lo más importante es el traslado del peso. Me cargo hacia mi derecha, escobillado. Me cargo hacia la izquierda, escobillado. Me carga el peso. ¿Ya? Si yo no lo cargo, no me va a salir, me voy a caer. ¿Ok? Dale, practíquelo, practíquelo. Haga cinco meses con la derecha, cinco con la izquierda. Un, dos. Un, dos. No va el pañuelo. Me sale perfectamente bien con la derecha, pero con la izquierda me sale horrible. Practica, practica. Carga tu peso hacia la pierna derecha y lo hace con la izquierda. Eso de repente es la clave, Cata. No es el mismo Easy. Es lo mismo. El escobillado, estamos haciendo escobillado. Dale, pasemos al zapateo. El zapateo. Mire, zapateo. Un, dos. Es lo mismo, cargo mi peso al otro pie. Mira. Un, dos. Y mi pie se quedó en el suelo, pasa al otro pie. Carga. Cargo el peso en este. Uno, dos. En el dos. En el dos, mi pie se queda en el suelo. Y cambio. Mira. Golpeo. Una. Dos. Y ahí se quedó en el suelo. Cambio de peso. Una. Dos. Cambio de peso. ¿Vale? Es importante el cambio de peso. Un, dos. Saltito. Ese saltito es importante, mira. Ese. Ya, miren. Vean cómo lo hago. Un, dos. Salto. Un, dos. Salto. Ahí está la clave del zapateo. Sí, pues son los mismos pasos de la cueca, Javiera. Cambia el diseño del piso, el diseño del baile. Pero son los mismos pasos de la cueca. Ya. Ojo el zapateo, mira. Golpeo, mira. Un, dos. Salto. Y golpeo ahora con este. Un, dos. Salto. Un, dos. Un, dos. Ese salto es la clave, chicos y chicas. Miren. Repito, repito. Un, dos. Y salto. Un, dos. Salto. Salto. Ahí lo voy dando velocidad. ¿Ya? Le resulta el zapateo, ¿no? Tienen que ir con este ritmo, ¿eh? Un, dos. Un, dos. Ahí se golpea. Un, dos. Mira. Cambio. Cambio. Es práctica. A mí también me ha costado al principio. Háganlo lento. Partan haciéndolo lento. Un, dos. Salto al pie. Un, dos. Salto hacia el pie. Un, dos. Salto hacia el pie. Lo mismo. Pero no tan fuerte. ¿Ya? El zapateo de la mujer es lo mismo, pero no tan marcado como el del hombre. Más suavecito. ¿Ya? Mira, sí. Más suavecito. El cambrón que. ¿Vale? La mujer ahí. Suave. Coqueteando. Dale, practique. Voy a buscar agüita. Y pasamos al baile. Practique, zapateo. No, 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 no. ¿Le resulta el zapateo o no? ¿Hay problemas? Si hay problemas podemos tratar de buscar alguna forma de solucionarlo. ¿No hay problemas? No. ¿A alguien le cuesta? ¿A alguien no le resulta nada? Es solo práctica, Montse. Practique, practique. Coordinese. Un, dos y al tercero te quedas. Un, dos, salto. Un, dos, salto. Salto y me quedo en ese pie. Claro, algunos ya saben ya. Yo sé que el Joel ya sabe y ya el año pasado lo vi. Ah, con las manos, pero no lleve el ritmo con las manos. Eso es más difícil. Es decir, a algunos les resulta llevar el ritmo con las manos, a otros no. Cuando ustedes están bailando nos están aplaudiendo, ¿ok? De hecho, la gente, el público que ve, es el que está, ¿cierto? Nosotros estamos moviendo el pañuelo. ¿Ya? Vamos al diseño de piso. Vamos al diseño de piso. Busquen una botella. Una botella. Y la vamos a dejar al frente. Esta es la bandera. Supongamos que esta es la bandera. ¿Ya? Alrededor de esta botella, miren lo que les voy a decir. Para que comencemos, miren. Alrededor de la botella, vamos a formar un rombo. ¿Cómo es eso? Mira. Donde estoy yo, voy a ubicar un objeto. Donde estoy yo, ubico un objeto. ¿Ya? Al otro lado de la botella, ubico otro objeto en el suelo. Hay dos objetos. ¿Ya? Tengo un objeto aquí, que es donde estoy yo. Esto es para marcar, es para marcar el piso, ¿ok? Estoy aquí, un objeto. A este otro lado, hay otro objeto a la misma distancia de donde estoy yo, al otro lado. Al lado derecho de la botella, el lado derecho sería detallado ustedes, mío acá. Voy a marcar con otro objeto en el suelo. Al lado derecho de la botella, otro objeto. Y al lado izquierdo, otro objeto. Y ahí deberíamos tener un rombo. Un diamante, ¿ok? Un objeto aquí, otro objeto acá, otro objeto acá, otro objeto acá. Y la botella en el centro. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Se entendió lo que eres? Tío, parece ritual. ¿Cómo? Parece ritual. No. ¿Eso dijiste? Sí, que hay un rombo, sí. Tanto es un ritual católico. Ahora prendan las velitas. Prendan las velas. Es que literal lo tengo con velas, tío. Es justo. Te lo juro. Vamos a enseñar la vuelta a cuatro esquinas, exacto. ¿Ya? Así se va a iniciar nuestra cueca, ¿ok? Primero, recordar que la botella es la bandera, ¿ya? Comienza la música. Atención, atención. Comenzó la música. Me pongo el pañuelo. Y comienzo a pasearme. Me paseo. Mirando a la botella. Nunca le doy la espalda a la botella. Me paseo hacia un lado. Hacia el otro. Esto es cuando todavía no parte la canción. Me paseo hacia un lado. Hacia el otro. Le puedo hacer una reverencia a la bandera. Me muevo. Nunca le doy la espalda. ¿Vale? Ahí estamos. Esa es la primera parte. Cuando están hablando, ¿cierto? Está comenzando. Solo la música sin letra. Me muevo. Le puedo hacer una reverencia a la bandera. Me levanto. Me voy a mi lugar. Estoy en mi lugar. Estoy aquí. Comienza la música. ¿Qué hago? Me voy a la tapa que tengo en la derecha. ¿Cómo me muevo? Con el paso que ya sabemos. Pierna derecha primero. Sigue a la izquierda. ¿Ok? Recordar. Acuérdense. ¿Se acuerdan de la clase pasada que les dije que marcaran? Cuando vayan a salir hacia la derecha, vas a ir a la izquierda. ¿Ya? Estoy aquí entonces. Marco. Pum. Salgo a la derecha. Para marcar tengo que golpear el piso. Ahí, mirá. Comienza la música. La canción. Marco. Golpeo el piso y salgo. A derecha. Derecha. Piena izquierda. Adelante. Derecha. Piena izquierda. Adelante. Llevo donde está la tapa. Y hago un escobillado simple. En tres tiempos. No sé si me veo. No sé si me estoy viendo, eh. Entonces, repito. Comienza la música. Marco. Y salgo hacia mi derecha. Derecha. Izquierda. Llevo donde está la tapa. Y hago un escobillado. Mirá. Escobillado izquierda. Derecha. Izquierda. Bajo. Marco. Y salgo nuevamente hacia la otra tapa. Que está a la derecha. Llevo aquí. Escobillado con izquierda. Derecha. Izquierda. Marco. Salgo a la derecha otra vez. Hacia la otra tapa. Izquierda. Derecha. Izquierda. Marco. Le pego al suelo. Me voy a mi lugar. Llevo a mi lugar. Y repito escobillado. Un. Dos. Tres. Marco en el suelo. Golpeo en el suelo. Y me doy una pequeña vuelta. Tachiro en el lugar. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien o no? ¿Me siguieron la idea o no, chicos y chicas? ¿Sí, Loreto? ¿Sí? Sí. Entonces sería que llego a una de las cuatro esquinas y hago cuatro por escobillado. Tres. Parte con la izquierda. Tres. Una a la izquierda. Derecha. Y con la izquierda termina. Son tres. Ya. Y ahí marcas. Termina la escobilla. Marcas con el pie derecho. Y sales a la derecha. Hacia la otra esquina. ¿Cierto? Y repites otra vez. Izquierda. Escobillado con izquierda. Derecha. Izquierda. Marco y me voy a la otra esquina. Y repito. Izquierda, derecha, izquierda. Así en las cuatro esquinas. Se repite en las cuatro esquinas el movimiento. Hasta que llego a mi lugar. ¿Ok? Voy a repetir. Voy a repetir todo. Hagámoslo juntos. Desde el principio. Comienza a tocar la música. Me paseo. Nunca dándole la espalda a la bandera. Le hago una reverencia. ¿Cierto? La puedo tocar. Le puedo hacer un cariñito. Me ubico en mi lugar. Comienza la música. ¿Qué hago? Pego en el suelo. ¿Cierto? Marco. Y salgo con derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Hasta llegar a la otra marca. La otra esquina. Y ahí. Escucho. Y ahí. Dos. Tres. Marco. 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 Una vez. Y salgo hacia la otra esquina. Nunca le den la espalda a la bandera. Eso nunca se hace. ¿Ok? Llego aquí. Hago. Un. Dos. Tres. Marco. Me voy hacia el otro lado. De la otra esquina. Comienzo el escobillado. Un. Dos. Tres. Marco. Me voy a la esquina donde estaba al principio. Un. Dos. Tres. Marco y giro. Rápido. Siempre la mirada no se le pierda a la bandera. Si voy a girar. La estoy mirando. Y la miro. ¿Ok? Giro. Giro. Ese es el giro que hago cuando termino las cuatro esquinas. ¿Ok? Posterior a eso. Dice. Se viene la media luna. Me muevo hacia la derecha. La primera etapa que tengo a la derecha. Escobillado. Un. Dos. Tres. Y aquí son cuatro escobillados. Cuatro. Marco con la izquierda y me voy a la izquierda haciendo una media luna en el suelo. Y escobillado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Y me voy a la derecha. Llego. Uno. En el lado derecho inicio escobillado con la pierna izquierda. Eso es importante porque eso le va a facilitar la salida después. ¿Ok? Aquí inicio escobillado con la pierna izquierda. Un. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Y salgo. 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 Llego a la otra esquina. Aquí en la izquierda. En el lado izquierdo. Inicio escobillado con el pie derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Y me voy. Media luna. Lado derecho inicio escobillado con el pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Hacia la izquierda. Escobillado con el pie derecho. Tres. Tres. Cuatro. Marco. ¿Vale? Esa es la famosa media luna. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Les sale o no? ¿Les resulta, chicas? Sí, tengo una pregunta. Dime. Bien. Entonces me quedo en la esquina al principio. Me quedo en la esquina donde empecé. Y después doy una vuelta y después empiezo con la media luna. Pero desde el mismo lugar a la otra esquina. A ver si te entendí. Hacemos las cuatro esquinas, ¿cierto? Sí. Llego a mi lugar. Ajá. Hago medio giro. En mi mismo lugar, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahí tú sales a hacer media luna. Marcas y te vas hacia la derecha. Media luna. Y después hacia la izquierda. Y te mueves en media luna. De derecha a izquierda. Ya. ¿Ya? ¿Cuántas veces son? ¿Sí? ¿Sí? Hasta que la canción te diga vuelta. Ahí vamos. Hasta ahí llegamos, ¿ya? Cuando la canción te dice vuelta, tú te devuelves a tu esquina. ¿Ya ves? Desde el principio. Repetimos todo, repetimos todo, repetimos todo. Síganme. Sin música, después le vamos a agregar música. Entonces. ¿Cierto? Saluda la bandera. Le puedo hacer cariño. Un homenaje. Este es un homenaje. Estoy aplaudiendo. Ya, va a comenzar la canción. Me voy a mi lugar. Sigo aplaudiendo. Comienza la canción. Tomo mi pañuelo. Marco. Marco el ensuelo y me voy a la derecha. Un, dos, tres. Llego a la primera esquina y marco. Un escobillado. Dos escobillados. Tres escobillados. Salgo a la otra esquina. Dos, tres. Y hago. Un escobillado. Dos, tres. Marco. Salgo a la otra esquina. Un escobillado. Dos escobillados. Tres escobillados. Marco. Vuelvo a mi esquina. Un escobillado. Dos escobillados. Tres escobillados. Marco y gira en mi lugar. Y comenzamos la media luna. Marco. Me voy a la esquina de la derecha. Parto con izquierda, derecha, izquierda, derecha. A ver qué me pregunta la Vicky. Espéreme. ¿Cómo es lo que estoy haciendo? ¿A qué te refieres, Vicky? Así, esto es... No, pues los pasos son estos, los que estamos viendo. Obviamente, al momento, obviamente, si usted sabe bailar cueca y quiere agregar otros pasos, quiere agregar otra vuelta, no hay problema. ¿Ya? Pero este es el paso que yo estoy enseñando. Hay otras vueltas, chicos, hay otras vueltas. Está el 8, está la redonda. ¿Ya? Pero nosotros vamos a ver esta. ¿Ok? Porque a mí me parece que es bonita. Es salir de lo común, del 8, de la redonda. Aprendemos una vuelta distinta. Y como es el baile a la bandera, me parece bonito que tenga cuatro esquinas. ¿Ok? Pero este sería el baile que ustedes deberían aprenderse. ¿Ya? Si Vicky tú sabe bailar y quiere agregar otra cosa, lo puede hacer, no hay problema. ¿Ok? Entonces, sigo. Digo las cuatro esquinas, estoy en mi lugar, me voy a la derecha. Escobillado. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Son cuatro. Y me voy al lado izquierdo. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Me voy al otro lado. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Media luna. Estoy en media luna. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Y te dice la canción, dice. Vuelta. ¿Qué hago? Me voy a mi lugar. Me voy a mi lugar. Marco. Y me cambio de lado. Me voy a la tapa que está al frente. Llego acá. Marco. Giro. Y aquí viene el escobillado completo. Este es el escobillado completo. Escobillado. Escobillado. Me muevo. Vamos a ver hacia un lado. Hacia el otro. Me muevo. Me muevo. Y la canción te va a decir vuelta otra vez. Estoy haciendo el escobillado, ¿cierto? Escobillado, escobillado. Me dice vuelta. Me muevo un poco hacia mi lugar. Y giro otra vez. Llego al lugar donde estaba al principio. Marco. Giro en mi lugar. Y zapateo. ¿Vuelta? ¿Vuelta? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Y ahí después del zapateo termina todo. Ahí termina toda la cueca. Después del zapateo viene la parte final. Se despide de la bandera y termina. ¿Sí? ¿Con la clase de hoy? Sí podrá. Sí podrá, Monse. Tente fe. Tente fe. Es práctica esto. Es solo práctica. Si a usted le cuesta las matemáticas, le cuesta la multiplicación. ¿Qué es lo que hace? Hace multiplicaciones, multiplicaciones, multiplicaciones. Esto es lo mismo. Si le cuesta bailar, practique, practique, practique. Zapateo, practique escobillado. Zapateo, escobillado. Media vuelta. La media luna. Hagámoslo todo, lo que aprendimos hoy. Sin música una vez y después lo hacemos con música. ¿Les parece? Vamos, sin música. Y después ponemos una música para hacerlo con música. Las cuatro marcas que usted tiene en las cuatro esquinas son fundamentales porque eso le ayuda a usted a guiarse a donde tiene que ir. En las medias lunas me muevo de esta etapa a esa etapa. De esta a esa. En las cuatro esquinas voy a esta primera. Voy a la de acá. A la de acá. Y a la de acá. Recordar siempre mirar a la bandera. Y en el escobillado, el escobillado libre. Me puedo mover hacia un lado. Me puedo mover hacia atrás. Hacia adelante. Eso es libre. El zapateo igual. Eso es libre, ¿ok? Dale, vamos con toda la música. O sea, con todo el baile. Comenzó la canción. Me muevo. Saludo a la bandera. Me voy a mi lugar. Llego a mi lugar. Sigo aplaudiendo. Sigo aplaudiendo. Comienza la letra de la canción. Tomo mi pañuelo. Marco en el piso. Y salgo hacia la derecha. Y salgo hacia la primera esquina. Vamos. Me muevo. Escobillado. Con izquierda primero. Izquierda. Derecha. Izquierda. Marco. A la otra esquina. Izquierda. Derecha. Izquierda al escobillado. Marco. Siempre mirando a la bandera. Izquierda. Derecha. Izquierda. Marco. Izquierda. Derecha. Izquierda. Marco y giro en mi lugar. Giro. Marco nuevamente. Me voy media luna. Hacia la derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Marco con pie izquierdo. Media luna. Un. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Marco. Un. Dos. Tres. Cuatro. Te dice vuelta. Me voy a mi lugar un poco. Marco y salgo. Y me cambio de lado. Hacia la tapa que está al frente. Hacia el objeto que tiene en el frente. Llego hasta este lugar. Marco en el piso. Giro. Y. Escobillado. 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 Sale con el escobillado. Coquetele a la bandera. Muestrele respeto. Muestrele que la quiere. El escobillado es libre. Escobillado. Escobillado. Vuelta. Vuelta. Te dice la canción. Dice vuelta. Me voy a mi lugar. Marco y salgo. Me cambio a mi lugar de inicio. Llego a mi lugar. Giro. En el lugar. Zapateo. Zapateo. Y ahí. Al tejido. Sigamos. La parte final la vamos a ver la próxima clase. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Sí? Ya. Súper. Sí. Un minuto de descanso. Ponemos una cueca. Y bailamos para terminar la clase. ¿Ok? Voy a ir a buscar agua. Vamos a bailar la... Puede que a más conocida por fácil de bailar. Que es la consentida. Te va marcando... Es muy notorio la marca de la vuelta, de los pasos. Ya voy a ir a buscar agua y continuamos. Pedra. ¿Vamos a bajar? Ok. Pero... ¿Vamos a bajar? Vamos a bajar. ¿Vamos a bajar? Pau. ¿Vamos a bajar? ¿Vamos a bajar? Ya. Vamos, vamos con lo último. Último esfuerzo y terminamos la clase. Tío, yo tengo una duda. Dígame. Con el tema de al salir de la cueca, yo podría hacer en vez de un pasito, se podría decirse, hacer como medio giro y marcar y salir. ¿En qué parte me dices tú, Jimena? ¿En qué parte del baile? ¿En qué parte del baile? Así como cuando dice en la primera canción, después de que saluda la bandera. ¿Ya? Dice cuando inicias, cuando marcas. Sí. ¿Ya? Ahí le podría cambiar. ¿Pero cómo, qué quiere hacer? ¿Medio giro? ¿En el lugar? ¿Eso entendí? ¿Medio giro en el lugar? Sí. ¿Y ahí salir, hacer las cuatro esquinas? Sí. Sí, ponle de tu parte. ¿Sí? ¿Está bien? Dale. Confío en ti. Recordar que aquí ustedes pueden ponerle de su parte también. Lo que yo estoy diciendo, le estoy proponiendo un tipo, una forma de bailar, ¿ok? Como la Jimena me preguntó recién, ustedes pueden decirme, profesor, ¿puedo hacer esto en vez de esto? Pueden hacerlo, ustedes también propongan, ¿ok? Ya, vámonos con la cuequita. Disfrutemos este nuevo comienzo teniendo siempre el control del sol en nuestra piel. Así es, sí. Saluda a la bandera. Mi vida, más que mayores, si no basta sufre mal la mujer, es que no lo puede decir, no lo puede decir, no lo puede decir, no lo puede decir. Veo mucho. Me preparo, me preparo. Marcos, me preparo, me preparo. Corpo. Marcos. 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 y 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 bien o no bien le resulta la próxima clase yo le voy a traer voy a compartir con ustedes el dibujo de la estructura paso 1 el paseo ya paso 2 son las cuatro esquinas les voy a marcar las cuatro esquinas para que no las tenga claras paso 3 llego a mi lugar cierto media luna paso 4 vuelta se dice vuelta escobillado 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 paso 5 media vuelta otra vez paso 6 zapateo y termino dale la última la última y terminamos vamos otra vez con la misma la última la última lo y y ¡Vamos! Porque todo consigue mi vida con sus hormigas Porque todo consigue mi vida con sus hormigas Trifme un cariño, mi holandría Trifme con mi pasión, mi vida de sus hormigas Vuelta. Cuidado. Cuidado. Vuelta. Cuidado. Cuidado. Yo te lo digo, donde quieras que vayas, mi vida yo vine contigo, te voy a sentir a su marido, de noche y día. ¡Ah! 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 ¿Dudas, consultas, chicos y chicas? ¿Dudas, dudas? ¿No? ¿Sí hay dudas? ¿No? Parece que no. Bien. Todo claro. Miren, eso sería el baile. En dos clases ya tenemos el baile, ahora lo único que nos falta es practicarlo. Práctica, práctica. Usted en su casa ponga la consentida, puede ver esta clase otra vez, ¿cierto? Yo la voy a subir a YouTube, vea la última parte de la clase que sale todo el baile y puede practicar en su casa. No necesitamos otra persona, solamente la botella, que sería la bandera, ¿ok? Eso, niños y niñas, estaríamos listos por el día de hoy, ¿ya? Practiquen en sus casas. Si alguien sabe bailar cueca, pídale ayuda y nos estaremos viendo. Si tienen dudas, me escriben, yo no tengo problema en responderles. Eso sería. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, practique, cuídense, nos vemos! ¡Chao, tío! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.